Siempre ha sido mi sueño jugar en el extranjero y jugar en España siempre ha sido mi sueño. Y ahora la verdad es que se siente como un sueño y no me lo puedo creer. Pero ya, ahora vamos al Babilón, voy a saludar a las chicas, a conocer el equipo y creo que ya después voy a empezar a realizar todo.